Ok, voy a hacer esta clase para terminar la parte de interacciones, cómo se encuentran las características para hacer las radiaciones entre las materias, con lo que nos interesa tener la función S, la función fuente, source function, por eso es necesario obtener la j chica y la alta, en cuestión de emisión y absorción. Y en esta manera, haciendo estos dos, podemos calcular, podemos calcular varias cosas, para calcular este modelo o calcular el espectro sintético, como se dice. Como he mencionado anteriormente, la interacción de la radiación con los átomos que hay con sus electrones, obviamente, no solamente la radiación. Para la línea, son un bound-bound, obviamente, continuo, son un bound-free, freaky y scattering. En el bound-bound, vamos a obtener varias radiaciones que permiten a un átomo de excitarse, en varios vitales electrónicos, pueden tener una simple absorción o la admisión espontánea, que absorbe después de calcular normalmente o estimulada. Ese es el crecimiento del átomo de 0,004, el átomo de la radiación, el átomo de los átomos, el átomo de la radiación y el átomo electrónico y el átomo, emite una copia del fotón incidente, que es la base del láser. Light amplification by stimulated emission of radiation, amplificación de luz por emisiones estimuladas en la energía. Maser es sintomita en el micrófono. Además, pueden tener transiciones colisionales, que lo que nos causa, no contribuye a la radiación, obvio, pero nos cambia la cantidad de estados. Entonces puede rellenarme, excitarme más en un cierto estado alto, de consecuencia tengo varias emisiones cuando normalmente no tendría tanta, o directamente me desestica por colisiones, entonces me pierdo alguna línea. Y de hecho, el popular un estado con colisiones es a la base del pumping. Entonces tenemos el coeficiente de condicional, que puede ser para low upper, excitar o desexitar, y van en equilibrio con esto, porque depende exactamente. Cuando hay el sistema, el sistema siempre se confía en equilibrio, y de consecuencia no podemos, tranquilamente, se pueden escribir una relación introducida en esta manera, conectado directamente al discurso con los niveles. Entonces, si no, no me permite luz, pero me cambia los niveles de consecuencia. Absorción, vamos a encontrar lo que es el primer coeficiente de Einstein, de esta clase, que sirve, es un coeficiente de multiplicación media mediada en la frecuencia y mediada en el lancio de la línea, porque la línea tiene un suazo, no es un delta de virac, que es simplemente solo al cero, pero por varias razones, naturales, porque es un efecto cuántico o térmico, con la turbulencia, se pone en el marzo de la línea, en el barzo de la línea. Tengo, para mediarme todo, porque la línea interactúa en todo el intervalo de cuanto es la línea, y este producto me dice cuánto es la probabilidad de la transición, y cuánto es la transición. La probabilidad del fotón en frecuencia es esta, la W, porque esta es omega, como me recordaba, la parte de la probabilidad de la transición, entonces, como hemos visto antes, la B para la intensidad, el profil de la línea, NU en I. Se integra esto, podemos ver que el profil de la línea, NU en I. La emisión estimulada, siendo que depende siempre, como hemos visto en el comienzo, la absorción, depende de una radiación que incide, a diferencia de la emisión espontánea, la evidencia puede ver como una absorción negativa, absorbe, pero parte también remite a la microprociencia igualmente, de consecuencia, porque, siendo que hace una copia del fotón, fundamentalmente es un proceso perfectamente invertido, con su atención que atenúa la absorción, que funciona de la misma manera, pero en negativo, y se puede escribir de consecuencia. Puede ver siempre el positivo, pero en este caso da un contributo negativo. Si nos vamos a considerar un solo cilindro quentesimal, como ya he visto, la cantidad de eventos, de absorción, es una cantidad de NL por la W, que era la probabilidad, y prácticamente conecta a lo que antes era la fección eficaz del volumen, es decir, con W, que lo repuse acá, tiene su valor. La energía absorbida es la energía menos la energía del fotón, por cuántos fotones son absorbidos. O, si hay una manera de describirlo, como hemos visto, la energía conectada con una intensidad específica, en este caso la energía que escribida, no tanto la energía que pasa, es nata con la intensidad, la diferencia del delta, la diferencia de la intensidad multiplicada, es un per, es un término que es el área de NU, de Ómega, o, conoscendonos visto la fórmula de la absorción, menos alfa de I, es un menos alfa I de S, es el recorrido que está, cuanto es grande, en consecuencia, porque esperamos que va paralelamente a la de S, o el N sigma, que va a recordar algo a esto, porque esto es otra fórmula, esto viene de esta, y de consecuencia, se yo, por la energía de emisión, la misma cosa solo pongo una, el mazo, y similmente, había una forma con el mazo, con la alfa de emisión estimulada. Si yo pongo esto, estuendo esto acá dentro, y esto acá dentro, lo pongo igual a esto, que lo que yo tengo es una ecuación, para, ahora sí, la, 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 la alfa. Entonces, tengo que la alfa es H, por, 4, digamos, tiene sentido más, es linealmente con la frecuencia, entonces, es frecuencia más alta, más energética, la temperatura mucho más fácilmente, algo que se nota, La onda radio intratura bastante poco, la tableta intratura mucho más con lo que encuentra, y la nl es la quantidad de estado en el velo n, el largo es la quanta dimensión, el perfil del perfil de la línea y el coeficiente de la línea. El estimulante, igualmente, la identidad del estado de comienzo, B-E-U-L no es el nuestro, la situación con la línea y son aparecidos y cambia el diseño de la línea, obviamente. Al final, lo que obtengo, siendo que esto era mantenido igual, que será una solución, una ni, quiere decir que todos están con diseño diferente, más que todo en este caso no, en este caso, en este caso, la probabilidad. Entonces, lo que obtengo es que mi alfa total es dado por la diferencia entre la densidad del estado por el coeficiente. Entonces, si el coeficiente de una es muy fuerte, en este caso es muy fácil, la dimensión estimulada puede tener que tengo dimensión y no obstrucción, o si tengo que tengo muchos estados de este excitado y poco de lo abarco, si tengo algo que me lo mantiene siempre excitado, por ejemplo, colesión. El equilibrio dentro del efecto 2 me dice cuánto es el coeficiente de obstrucción. Que son iguales, quiere decir que tanto es el coeficiente de obstrucción. Es nula. No quiere decir que no hay obstrucción en este movimiento, es simplemente que la dos tanto absorbe cuanto emite. estimulada. Emisión espontánea, que es la transmisión, similmente, en este caso, pero, siendo que no depende de la intensidad, la probabilidad es simplemente el coeficiente de obstrucción, la emisión estimulada, como se reconoce, es siempre por lo pedice, va a hacer el lobo, en el decair, en el nivel más alto o en el nivel más bajo. similmente antes, obviamente, también el resultado depende del ancho de la línea, más la línea ancha, más es probable que tengas, es la línea muy delgada. Quiere decir que también me lo permiten, porque estoy cubriendo una menor cantidad de energía. La energía emitida es simplemente, la genu, por el número, es la misma cosa. En este caso, esto, en este caso, es el que corta por esta parte, y de consecuencia, obtengo esto, que mi emisión, similmente a aquel otro, solo que simplemente, el número de estado por el coeficiente de Einstein por la emisión espontánea. Bastante simple. Quello que obtengo, de consecuencia, estas son dos relaciones. Alfa y J. Son conectadas con los dos coeficientes de Einstein, con cuánto son ocupados los varios niveles, y en cuanto la línea es ancha. La cosa importante es que, en esto, esto depende de varias cosas. No, depende del proceso que hay y que me lo hagan. La NL depende de la statistica. Y la B depende simplemente de la teatrística atomica. Más que todo, de los objetos químicos en considerar, porque vale tanto por átomos, tanto por moléculas, etc. Obviamente, para moléculas, poco más complicado el campo. Si yo voy a ponerlo, esto sería cota y alfa. Simplemente acá... Kudurinsky usa... Normalizado con la densidad. Obviamente, a multiplicar arriba y abajo con densidad, tengo cota y alta. Que es mi V. Asumiendo termodinámico. Que lo que tengo, no se gusta, es... Ese. Va a ver. No desvía mucho. Probablemente no se hace igual. Va. La cosa es visto que el otro, que el otro son dos términos que se eliminan. El ancho de la línea es lo mismo, porque tanto es para la emisión cuanto es para la absorción. Y, de consecuencia, tengo esto. Estraiendo arriba y abajo NU y abajo NL, lo que tengo es que la... La absorción, la inerción de fuente, depende de la razón entre cuanto tengo en el primero y en el segundo. Quiere decir que no es tanto importante cuanto están las S, pero... cuanto son preparados relativamente. Y da una fracción que depende del coeficiente de Einstein y la razón entre los niveles. Estaba muy visto, que era lo que he mencionado, que era la... la ecuación de Boltzmann. Lo que ha hecho en el segundo. Lo que he mencionado, ya cuando romper la propiedad, lo que he mencionado. esto lo pongo dentro como puede ver no depende del número total absoluto de varios estados no más que todo la proporción relativa y probabilidades de los pesos estadísticos de cada y lo pongo esto y esto es igual al menú que lo conocemos la ecuación de planck pero lo que podemos hacer es considerar una cosa a de a y beta el vario a y b el vario por ciento de a están dependiendo absolutamente y solo por el estado atómico no del estado físico de consecuencia cualquier sea el estado físico en el caso de esta ecuación los dos tienen que valer eso quiere decir que esta ecuación a b la a en la 2b son iguales ya que sea en el interior de nuestra línea ya que sea de la fotósfera que sea de la camóster o de la coro siempre siempre lo mismo con lo que en mi caso me cambia en la la fija delante de la línea pero a y depende simplemente de la característica delante de la mente que está interactuando con la materia que está en su mano no es un estado físico de consecuencia yo para estudiar con cuanto puedo valer lo que puedo hacer es buscarme un estado termodinámico comodo para hacer unos cálculos y un estado cómodo cómodo y cuando la temperatura en mucho la energía térmica mucho mayor de la energía del potón y puede ser porque la temperatura muy alta y puede ser porque se trata de un espectro de frecuencia con largo largo de la onda grande donde en este caso que lo que tengo es que tengo la presencia de que me dice que simplemente la placa no puedo aproximar como a un cuadro con la temperatura era una copa en este punto también esto que pueden pensar lo puedo arreglar con esta aproximación con un momento perfecto pero recordarse estamos considerando que a kt sea más grande la energía térmica de la energía del potón que estamos considerando de los potones de los potones no una alta cerramos esto lo ponemos dentro de esta ecuación obteniendo todo lo que tengo esto esto y esto ahora aproximación que la energía técnica tiene que ser mucho mayor entonces yo creo que puedo hacer no puedo hacer tener poner ir de acero porque tengo el 0 tendría al opuesto pero puedo hacerlo y era infinito y el finito es un momento muy grande esto no cambia porque no tengo la temperatura es un valor estadístico fijo esto me tende a uno porque esto es lì rostamente porque si esto tende a infinito esto tendrá a cero entonces la es el punto de uno si esto es limitado esto es limitado esto es limitado lo que va a infinito tendrá a cero la única manera porque esto tendrá a infinito visto que a es siempre lo mismo valor no puede que imparvisamente va a infinito sea que el dominador tendrá a ser la característica tendrá a ser la consecuencia quiere decir siendo esto siempre más cerca uno a uno que el coeficiente de Einstein por absorción o emisión estimulada son conectado entre ellos por el peso estadístico de los niveles esto me explica también cómo se construye un láser tengo que buscar un átomo en niveles que tengan la situación que me interesa porque lo que voy a un láser tengo que potenciar esto entonces necesito que el haber siendo que como he visto esto entra simplemente después puedo multiplicar la el nivel es proporcionado al número de átomos que tengo más grande es esto me me contribuye entonces tengo esta relación entre los dos da esto lo se pone y retengo esta cosa y tengo esta relación y ordenando tengo esta y de nuevo que que va infinito porque trató de haber algo que semplifica entonces tiene sempre ser corretto la temperatura es y la 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 me da una relación entre la A e uno de lo B, entre lo 2. De consecuencia, me dan esta 2, dependiendo de cuál es lo que quiero, porque 1, como hemos visto, es igual a lo 2. De consecuencia, tengo tres coeficientes, dos equaciones entre ellos. De consecuencia, definido un coeficiente de Einstein, que es lo 3, obtengo el otro 2. De consecuencia, por ejemplo, tomamos el beta para la absorción, del lower al upper, y de consecuencia, yo tengo que mi alfa, el coeficiente lineal de absorción, el coeficiente de admisión, lo obtengo en esta manera. La eterna constante, dependiendo de la dependencia con la frequencia, la cuanto es ancha la línea, la forma de la línea, y esta parte que es característica del átomo, del elemento que está interactuando, átomo-molecola, igual, y esto es la parte que depende de la estatística. Naturalmente, Mársel Walshwar, y el men de fin del estado del termodinámico. Es similar. ¿Cómo se puede calcular esta cosita? No es banal. Se calcula, se toma el Hamiltoniano de la procesión, se hace la probabilidad, que es entonces la interacción con el Hamiltoniano que está en el estado más bajo y más alto, se hace el módulo al cuadrado, esto, como aquí bien saben, es el clásico de la cuántica, y lo tengo. Puede alimentar una serie aproximada de un dipolo, con términos de chicos, y dependiendo de los varios. El término adicional puede ser dependiendo de lo que me interesa, calcularme simplemente los estados, el término de pico puede ser curable, sin querer ver una característica del dinámico. El dinámico me interesa solo cuánta energía que aprovecha cuando trasporta en vez que en un espetro, y no me interesa ver los detalles, también la línea no probada, como la proibida, que son términos de chicos, que son términos que tienen una pequeña probabilidad en el conocimiento de ese tiempo, que es decir, de consecuencia prohibida, porque siento que necesitan tiempo, porque no son muy estables, también, de nuestra selección, y otro, una colisión puede necesitarmelo, entonces no la veo. Son líneas que ven solo a baja densidad. Entonces los términos colisionales son bajos. Hacerse el cálculo exacto, cuántico, va a ser bastante complicado. En algún caso puede ser sencillo, generalmente precisamente en el átimo hidrógeno, que es una cosa más sencilla, pero si no, va a ser bastante complicado, a veces demasiado, más difícil de poderlo hacer. Con lo que se puede hacer, digamos, el clásico, manera semiclásica. Un golpe por lado, este arreglo. Yo tengo mi clásico, el oxidador clásico, con eso puedo aproximar el átomo. La pequeña diferencia es que en el clásico esto es continua, energía, mientras en el caso de la cuántica, es cuantizado, obviamente. Y de consecuencia, lo que hago es verme cuánto es la cross-section de la transición clásica, esta constante, igual es por todos. Esto porque, digamos, no tiene problemas, cualquier transición, cualquier intervalo de energía está bien, en estos casos no. Lo que hagamos de consecuencia es, haciendo esto, corregir la alfa, sabemos que es la cross-section por la oxidado del nivel, y esta relación para la cross-section en beta, entonces, si calculo la cross-section, obtengo el beta, bueno, obtengo algo, entonces, calcularme esto, como el clásico, más le hago una corrección. esto era famosa en la fuerza del oxidador que me he visto al comienzo cuando está cuando está en el caso. El F es una razón de corrección, se puede decir, entre C y 1, que me va a decir cuánto es fuerte este oxidador respecto a lo clásico, puede ser exactamente igual o inferior, esto porque depende de la varia interacción con el mitoniano, puede ser igual o puede ser menos fuerte, y generalmente lo que me lo tengo es calculándolo en el laboratorio. Es fácilmente algo en el laboratorio, algo con la varia que son controladas, lo mido y puedo obtener el salmo local. Es una manera bastante buena, pero en varias partes, en manera clásica y después la corrección. Similarmente a lo que hemos visto también con el fator S para la sección d'urto nuclear en términos de lo que supongo, con el exponencial, con la energía y después un término que depende de la energía debilmente que me corrigió para la solución. Lo que se tomando esto esto lo repongo lo tengo entonces de mi beta lo que me interesa porque es lo que tengo que tener para el coeficiente de emisión y de absorción lo tengo que es esto es todo costante que es solo dividido en el í para el factor de la fuerza del oxíleto y se puede mencionar en el laboratorio y medir y obteniendo esto el determino uno del ovario beta y la beta B el coeficiente de absorción entre comillas porque uno es de emisión estimulada y después obtenemos todos los coeficientes de esto es como se dice teoría física de base de radiación aún no hay mucha referencia solo para el experimento lo que puedo hacer para saberlo es la soma de los valios generando un electrón esto para un electron atom es lo que se llama el átomo hidrofenoide entonces un núcleo con electron afuera entonces hidrógeno el ionizado una vez lítido ionizado dos veces y derilio sí derilio ionizado tres veces y hacia adelante cuando es tocado hay una carga dentro y un un metro afuera y tengo que la somma sobre todo la línea me da 1 esto puede funcionar también que lo que son los elementos del primer grupo de de tabla de Mendelec Mendelec no repito que Mendelec es esto es el hidrógeno y litio, sodio, potasio, rubinio, son todo abajo prácticamente bien rellenado bien estable y hay exteriormente un único que ve prácticamente un protón al interno puede ser el otro ovario, el ionizado, un número atómico, menos uno, entonces el oxígeno siete veces, el helio unas veces, el carbonio cinco veces, todo esto entonces que hay un núcleo con un coletor natural, pero también esto es bastante bien porque, digamos, los orbitales dentro son bien compactos, en este lado, el nivel S siguiente que hay, este S1, S2, S3, S4, S5, hacia adelante, están bien afuera, están bien a este lado y pueden empezar de manera parecida. En el caso El caso de automos un poco más complejo No, esto es esto por el átomo de base lo ground entonces y 0 entonces la imagen por ejemplo la serie de la imagen y que la base arriba entonces hay un único considerado por cada nivel de base hay esto por un nivel que es no de base en este caso la jota yo tengo para las dos somas siempre por un nivel genoide esto y la soma del nivel más bajo entonces hay una corta y más grande y esta es una edición capa y más grande de corte entonces está en la situación y de consecuencia acá hay estas son el balde y esta es la manada porque hay un mundo centralmente en corta en los hay sólo un mundo abajo en caso de tengo siete electrones entonces un átomo neutro de un atómico de seta tengo como esto pero en la regla de tomas el además una relación entre estos dos con la frecuencia la nue obviamente calculada con la energía son iguales que se emita en la emisión en absorción y de consecuencia tengo una relación entre los dos como puede ver las emisiones la fuerza de las emisiones actualmente aquí en este caso que lo que obtengo desconecta siendo que son iguales y la igualdad similarmente a esto pues lo que tengo es que en vez de calcularme f puedo calcularme gf lo considero positivo y después para la emisión lo tomo como menos y simplemente me es más sencillo calcularlo un punto que es fácil calcularlo me lo dice la mecanica estadística el modelo y todo bien acá son un ejemplo para la serie de balmer la cialpa tiene una fuerza de esto la cialpa tiene un valor hacia adelante y al final la contribución toda la línea la contribución de la ionización y la contribución de la manapa como he mencionado porque tenemos una balmer E1-2 entonces tenemos que cerrar para arriba y para abajo la emisión es negativa y al final la sonda y acá era la tabla que tenéis visto en el sector de hierro neutro y tiene montones montones como puede ver que acá hay 50 nanómetros y hay una pequeña línea con frecuencia esto me dice que f con logaritmo que conseguenza te va a un centésimo a un décimo que sea es muy poco probable la tercera porque es un décimo la tercera entonces no la voy a ver por ejemplo poco importante esta línea desde el punto de vista del estudio de la atmósfera del modelo porque la temperatura es poco pero si es bastante fuerte lo puedo ver en el efecto en el sector se me está considerando desde el punto de vista lo más importante es el punto uno es bastante fuerte esta línea y está de entreta el gobierno tiene montones como puedo obtenerlo calcolo teórico hay alguien que lo hace pero también como ha hecho el famoso que dos el término que se siente de la creación para el muro que tanto se hablaba al comienzo de año del año pasado que debería ser dos y no lo que pasa exactamente uno ha hecho el caldo exactamente lo que debería ser con toda la mecanica quantica y a igualmente yo lo puedo ser y por ejemplo por el hidrógeno obtengo esto como puede ver no es que exactamente son iguales a esto mas casi eso sí entre 7 y 4 son iguales y obviamente es bastante sencillo hay el fator de gaunt el número de los varios efectos de los varios de tel con esta forma que esta posibilidad que pasa se nota entre varios de ese para la energía por lo menos para eso una otra manera generalmente es con el laboratorio tengo todo abajo un chequeo si es la densidad si es la presión si es cuánto elemento tengo observo el espectro la intensidad es data de varias características y también la respuesta del oxenador de la EF y con seguimiento sacando eliminando puedo obstacularme y ver de cuánto es una otra manera es la observando yo observo estrellas bien conocidas dentro del la puedo tener varios datos como se puede obtener saber la abundancia dentro de una estrella dentro del sol bastante sencillo porque es vero la darda generalmente me lo tengo por lo spettro pero en el en el yo no tengo solo tengo todo lo de masa entonces yo tengo con la abundancia de la potosfera, y con los meteoritos. Obviamente el hidrófilo no, pero si voy a ver el litio no, esto porque son procesados, esto es un punto de silo, pero si voy a ver otro, como se puede ver, el nitro, el sodio, el neón, el gas, que se escapa, dejámoslo fuera, el floro, el aluminio, el silicio principalmente, exactamente igual, básicamente el sol no produce silicio. Pero esto puede haber algunos cambios debido a un, recordar si el ciclo CEN, no es que no existe el sol, no es que fue, la producción principalmente es un potón, pero hay, entonces, siendo que hay, hay una manera de haber un cambio, o un cambio debido a que hay un elemento más presente, que si cambia la cantidad de uno, lo que tengo es que cambia lineamente el más presente, los otros son bastante menos presente, en la segunda. Como puede ver, todo lo otro, el hierro, el cobalto, la metalicidad, la abundancia, está bien conocida, la metalicidad, se consigue el tal. Yo puedo tener, no es. Otro que pueden, se utilizan, el sol es uno, pero el sol es una estrella G2, más alí, porque es una temperatura mediana, un poco menos de 12.000 grados, 5.757, no va bien para todas, por ejemplo, una picante roca, más fría, más espansa, de conseguir las condiciones, bien diferentes, se ha dado mucho más baja, la temperatura, mucho más baja, también, la temperatura, que no está. Entonces, lo que se hace, es obtener, esto, por ejemplo, esto, el sol, el perro del sol, esto, o, que lo que me he mostrado, esto, en un espectro de Arturo, esto, en un espectro del sol, y como puede ver, hay un cierto cambio, no es que muchísimo, la mayor parte de las líneas son presentes, pero si hace una visión, para ver esto, Arturo, esto es una línea muy fuerte, de acá, está más, débil, la otra, son, menos problemáticas, esta puede ser, probablemente, el H alta, porque esto son, Armstrong, por línea, y también Arturo, va a tener, la cantidad de acá, acá, son menos, a veces, hay menos, porque son menos fuertes, a veces, hay menos, también, porque Arturo, tiene moléculas, también, a fuera, comienza a producir moléculas, y de consecuencia, todo esto, es bastante, hay, más complicado. Lo que se hace, es, lo vario, en este caso, por ejemplo, hay, Arturo, Procione, que debe ser, o sea, bastante calida, Procione, en el calismo, minor, y, el sol, como ve, son, bastante, lo que más se usa, en este caso, es que se usa, Vega, porque la estrella, la definición, para la 0,5, una estrella, 10 a la 4, Kelvin, 10.000, entonces, cálida, entonces, se toma el sol, para estrellas, Diana, la Vega, para estrellas, cálida, y Arturo, por, el otro, y en base a esto, se puede comparar, con, ese espectro, para, el problema que es, es, si te falla algo, en el modelo, o en la abundancia, y, introducir, algunos sistemáticos, y, de consecuencia, tiene que ver, que los datos, tengan sentido, porque, por ejemplo, si la temperatura, no resulta, fue la que debería ser, entonces, hay algún problema, y no puedes confiar, exactamente, por ejemplo, si yo tomo una cantero, que sé que tiene que ser, la temperatura, de una, de un intervalo, de un 3, 4 mil grados, lo más, y, una, una, una gravidad, de una cierta cantidad, de, usando, cuando me sale, un poco diferente, que se sale, que lo debería ser, que no tiene, mucho sentido, claramente, tengo que, portarle, cuidado. ¿Para qué usar esto? Porque, como habíamos visto, las estrellas, son, mucho menos densas, de lo que uno, puede tener, esto, el sol, y una gigante rosa, va a un, menos densidad, laboratorio, simplemente, no llega. El laboratorio, puede llegar, por ejemplo, por varios, los elementos, el helio, no tiene problema, hidrógenos, no tenemos, si vamos a ver, y trium, barium, otro, no es fácil, obtenerlo, porque, no es, siempre, sencillo, tendencia, la conexión, para tener, bien, toda la línea, y de consecuencia, la estrella ya lo tiene, porque tende, es un laboratorio natural, ya se puede hacer esto, para esta cosa, y de consecuencia, el único problema, es tener un control, exacto, de la condición, física, que es una dinámica, es decir, la temperatura, la presión, densidad, y la componencia, química, que son, a los que entran, en el estado, por ejemplo. Acá, puede calcularlo, y el problema, es que, vaya, que se tiene que dar, varias estrellas, porque el sol, no hay una gigante roca, y de consecuencia, como habéis visto, al respecto, también, de carente, y, la situación, va a ser, bastante, un poco, complicada, si no se, si no se usa, el condición, de tránsito, de iguales, que hay líneas, que se las amas, que, continúo, en breve, porque, va bé, la cosa que le interesa, era la línea, comprender, en el continuo, hay una idea, exactamente, que me cae, un buen continuo, es bueno saberse, la verdad, la idea de base, o sea, cuando Bartó, observa los espectros, de algo, tenga una idea, porque hay líneas, y porque hay, casos, donde hay, continuo, son, las dos, las transiciones, de un caso, en donde, emite, precisamente, línea, o un gas, que, emite, más, que, precisamente, si yo tengo, baja densidad, más fácilmente, tengo líneas, y, no pongo, mucho más, está alto, la densidad, obtengo más, un continuo, eso, porque, simplemente, interactúan, entre, hay un equilibrio, entre, los varios, átomos, como antes, solo que, este punto, va de la línea, afuera, y, es, es, lo que se llama, la tensión, del continuo, esto, porque, cualquiera, frecuencia, que sea mayor, de la frecuencia, de ionización, del bound free, que está ligado acá, a esto, permite, al, eléctron, de escaparse, que lo que cambia, es que, mientras, en el bound bound, yo tengo, que me cambia, l'energia, de una paridad, a la otra, que lo que, en el bound free, es que me pasa, de, eléctron, con una cierta, energía, sinética, o mucho más. Y, de consecuencia, toda la energía, en exceso, de energía de ionización, y, no antes, y la energía de ionización, va a la energía, sinética, del, del, eléctron, de ese, en exceso, en este caso, en este caso, no hay, discretos, como en el bound bound, hay continuos, porque, salta, y después, cualquier, lideamente mayor, está bien, de consecuencia, hay una cierta, continuidad. para, el cálculo, la opacidad, singola, transición, esta, tengo que, toda la transición, tengo que colarme, sobre todo, de unidad, y sobre todo, los objetos, que estoy considerando, de consecuencia, átomo, iones, átomo, 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 e a sua delante, é molecula, que veremo in basso dettaglio, basteremo, que se vorrà sempre, un bello átomo, 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 colpuerte, en esto caso, dobbiamo la pureta vista, átomo físico, la mayor parte, idrótido, y elio, e de conseguenza, un átomo idrogenoide, átomo id acknowledged, light como se llama o hidrogenic tiene esta consejo que tiene de particular tiempo en el aire la sesión de orto me depende de manera bastante fuerte del número principal quantico dalla lo z al número atomico elemento que estemos generando la frecuencia a la terza el cubo de la frecuencia abajo el fator de gaúl que en este caso varia poco con la frecuencia y me da una colección que hay de particular vamos a ver tenemos esta entonces se vamos v varía bastante y no es indefinido la relación más se yo tengo exactamente la zona de ionización esta es exactamente igual a la energía de ionización de consecuencia mi en el caso del hidrofeno es 3.6 dividido en el cuadro en el caso de otro hidrofenoide es evidentemente una constante que vive en el cuadro y así pero quiere decir que mi no a la terza si yo considero exactamente la frecuencia de ionización donde comienza a liberar donde comienza la frecuencia mínima para poder actuar me varía de esta manera como en la 6 que lo pongo acá en la menos 5 que es el cuadro en la 5 y en la terza que es el cuadro en la menos 6 un cuadro en la menos 1 de consecuencia la sigma me varía al pico al máximo cuando comienza a un cuadro en la menos 6 y en la menos 4 y entonces si consideró el color en el cuadro 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 en los cuadros en la menos 6 y 4 al cuadro en el cuadro en el cuadro en mi se lo sustituyo me viene que la sigma crece con arco de onda a la terza entonces crece en esta manera pero en este caso en una referencia mínima referencia máxima una largo de onda máximo entonces para una cierta capital entonces más que todo en el punto de vista de la frecuencia por el solado nada 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 interattua muy fuerte puede cantra el negocio es igual que crece para arriba cada vez la secundaria el alfa y cuanto en interattua cuanto mas considero en el alto más es fácil que el botón el botón intercone intendo tener una No se nota mucho, pero por ejemplo, el largo de onda hay varios niveles de la línea de base está en la alfa y ese de antes a un cierto punto llega acá llega y de consecuencia en contra está un fuerte aumento de líneas son bastante localmente generalmente la opción la capa para la línea y mucho mayor que para el bambano de bambam free singularmente y range de frecuencia del bambam free en mucho más grande de la línea llega a este punto y después acá comienza el tercer cuarto el famoso banner jump el falso de bambam porque hay una puerta de disrupción que como pueden ver el continuo es destruido destruido hasta el nivel se consideran de donde se está absorbiendo la emisión de fuente a un metro menor pero decae con la la copia onda y de consecuencia después el continuo de crecer en donde estaba a cambio después comienza la línea de la imagen de la imagen de los editarios y se causa estos efectos entonces cosa particolarmente algo importante contra los efectos sobre la espectro porque esto del perfil de causa del agua bajo acá se nota acá se nota principalmente acá no tanto pero también hay poca edición de esta parte esta es una mil quinientos en un metro ya pasen en el trabajo es un trabajo más K 2.2 micro es la banda K dentro, a cada dos son unos 4H, es la banda K, que es la banda K, que es la banda K, que es la B, la B, la K, la B, la K, far medir il jump e poter notare la estrella a schermo, ad un rispetto con una jump inevitente, che di conseguenza per la serie che era abbastante calda a parte dell'ocenente, rispetto a una chiante che è poco meno. Quello che ho traffetto a parte della linea è che a K absorbe 4.000, quando è la linea che vale la zona più energetica del espectro visibile, la linea è stammellamente regalata l'ocenente, di conseguenza absorbe molta energia, anche perché la estrella è abbastanza fria, emite abbastanza a qua, il sol emite, tiene più o meno una parte di su massimo di emissioni, che significa che a absorber puoi ottenere molta energia, quindi calentare la atmosfera in questa maniera, e in conseguenza la temperatura ha un riapposto, come abbiamo parlato anteriormente, il backwarming. Io absorbo questa energia con una causa che il continuo in generale si sube e ha un certo punto di avere un equilibrio, di conseguenza hai una sovraemissione nella parte ma contrarota, perché l'energia si distribuye a K continuo nella linea che absorbe, in conseguenza come forma nel svialegamento dalla... ...dall'emissione del corpo negro. Il corpo negro ha colore verde, il sol viene un po' più calido, emite più che il corpo negro, e aca hai una sovraemissione che aca hai tutta la linea del menalpan, del balde, del bananjão, perché i rudin li sacano un po' nel pezzo. Questo era il caso banale per l'hidrogeno o l'hidrogenoide, questo è un caso del nitrogeno e l'oxigeno, sono i due valori, uno solo calcolato, uno solo observato, questo è abbastanza complicato, non è una struttura trac, 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 però è molto più complicata e dipende dalla temperatura. La seconda è la temperatura. Questo, se qualcuno che vuole mirarlo per bene, hai questo articolo, è abbastanza grande nell'ODS, l'autore, il primo autor del anno ha fatto solo questo articolo, che si ottiene abbastanza rapidamente anche gli interessi. E aca hai, è del vecchio, del 62, del ODS, e ma buon calcolo teorico, a chi interessa. In questo caso non mi interessa poco. In caso di una strumentale, non so se nel posto di scotoscopia, vanno a avere un po' massimo di dettagli, aca hai lo valio, se posso spiegare solamente come si era calcolato, quello che era necessario, insieme a tutti. Il, come hai nella, quel bound-bound, podemos tener ionizzazione e recombinazione, cioè absorzione e emission, spontanea, e questo può essere inducido per collisione e spontanea. E quello. E come dice, l'opacità del bound-me è bastante meno del bound-bound, però il bound-bound ha un range di frequenza molto meno che l'altro, perché ovviamente, come lo puoi dire, questo è il bound-free e questo è un bound-bound. Quello che queda per il continuo sono il 3-3, che vuole dire l'accelerazione dell'accelerazione dell'elettron interactuando con gli ioni. Come ho detto sempre, tutto quello che è di, 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 f, di, f, di, f, f, perché non abbiamo problemi di conservazione di tutti, di momenti, di f, di energia. Solo tenendo un atomo, che è abbastanza proie, non si non si non si non si non ne si nel file, non si non si non, è possibile. Adesso si non 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 si è possibile, acá falta para la acción ención aparte de la cima son cosas bastante van a ver si en brancar un tipeo otra parte mal por el interno de interés solo saber que existe lo otro es los scattering que no me cambia la energía y me cambia la energía porque absorbe un litro es simplemente que elástico es monofromático quiere decir que el electrón entra la única cosa que me cambia es la dirección los dos entran y salen de iguales de manera diferente exacto aparte obviamente un pequeño problema de espectodoplas cuidado nunca no me cambia pero estamos siempre hablando de partículas que tienen un movimiento y esto que es elástico es monofromático desde el punto de vista del electrón de consecuencia si el electrón se está moviendo pero el espectodoplas puede haber algunos cambios y la coherencia quiere decir que antes y después es el fotón de la misma porque cuando son los lasers son coherentes son prácticamente todos iguales aparte de un fotón y todos los otros son obtenidos por copia del tributo independiente de la frecuenza y teotrófico en todas las direcciones es importante en la estrella en línea porque tengo unido mucho de la atmósfera bastante calda para unir bastante el hidrógeno para que pueda interactuar con el con el con emite esto tengo un cambio también porque entran importantemente en la la zona la que vista en el punto de vista del electrón yo tengo el cómpum cuando el fotón es más energético con el el o el cómpum invertido cuando el 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 tiene más energía que el el correspectivo sólo de thompson sólo que el 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 motos porque el el azul de consecuencia considerando transiciones lo mismo de esto pero si vamos a observar la nube la relación para la interacción para excitado algo así bastante lejana la nube bastante más chica y lo que tengo es que el el fotón interactúa con el átomo que en este caso es el eléctron y viene difundido como dependiendo de la potencia de la potencia a la menos 4 quiere decir que es mucho más efectivo al largo de ondas chicas que al largo de ondas grande y de consecuencia cuando miro el cielo veo azul porque la luz azul es difundida mucho más que la luz roja la luz roja va directo adelante y el azul es difundida en medio azul al atardecer lo que tengo que es muy rojo porque el azul me lo pierdo porque me es parado del otro lado y me llega principalmente es una de el sol y esto puede ser por moléculas que uno puede ser moléculas en Australia si Arturo por ejemplo está ya súper grande roja afuera logran tener la parte más externa de la atmósfera llega a 2000 Kelvin y necesidad bastante baja que aunque sea calido no se la molécula se logra formar y mantenerse poi otra cosa tanto para saber no solo lo que uno piensa observando el sol no le resultaba bien en continuo y se resolvió teniendo que usar los iones acelino overo un protón en otro el es posible no es muy estable pero es además el abadón se puede detrás de el el y de una cierta para el dado el el hidrógeno a robar un el 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 tiene una buena carácterística y como puede ver el Bound Free del Acemeno no es exactamente poco eso son Acemeno Bound Free Free y el Free Free del Helio también el Helio puede obtener puede pasar con un atomo obtenido no son muy estabiles más grande y más protegido en todo el mundo físico raro, pero el Bound Free, el Bound de la Terza es importante en el frarufo el sol, el Armstrong ha emisionado de esta parte porque el número es bastante alto y hay esto pues no son las moléculas la molécula de helio la molécula del Acemeno y hay un gran grado de helio 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 y de helio y hay un gran grado de helio y hay un gran grado de helio y hay un gran grado de helio cuando se hace un modelo de atmósfera y al respecto vamos a usar montones de líneas y lo vamos a ver acá literalmente montones acá están a ver un idea estas son ove o bien con tres casos particulares tanto puede ver esto que se viene doble principalmente del sol y acá en el rojo de hacer la parte alta como puede ver la cialpa acá no hay porque no es bastante fuerte bastante energía acá en la temperatura la cialpa necesaria que sea excitado para poder remuner a segundo nivel muy fuerte en su range ma en la stella o e b es poco porque y en el rojo especialmente la mitad en la concedencia no es pero no es una línea de de radio porque y no comenzar con la ciencia visible puede ser vista porque este vicente cual no en la casa puede ver en m hay montones de líneas montones 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 y acá se notan algo en la parte más fría hay montones de líneas que son importantes para hacer un espectro o una absorción de energía para el modelo para ver cuánta energía se quedan en la atmósfera y van a ver toda la tensión de Bounfrey y Free Free eso para el sintismo de los varios elementos hidrófino helio y los demás como los metales ver también los iones negativos en el opacidad de la molécula no es sencillo y esto era lo he hecho así aparte simplemente porque no es una parte de cosas la parte de un más era más teórica en realidad que lo sepan presente de de Einstein en lo cálculo hay una relación entre ellos y a cada tienen y de consecuencia me lo calculo y como me calculo es un momento que va mucho más allá y el concepto de el otro tren es la fuerza del oscilador que me dice es cuánto desvía del caso clásico entonces el caso clásico me daría una sección la f me dice es cuánto varía de consecuencia como puede ver hay casos de líneas que son casi la misma 0.1 cuánto es cuánto es 1.77 en el caso de un clásico y otro que va a ver, hay menos 3.3, que es dos mil veces más de 10, pero esta parte era más para conocer, comprender, y hoy vamos a ver cómo las líneas están anchas, entonces la forma de la línea, obviamente no hay preguntas, nos vemos mañana.